El Estado de México cuenta con una nueva pista de remo y canotaje que se encuentra entre las mejores nacionales e internacionales y a tan solo unos minutos de la ciudad de Toluca, todo esto en el pueblo de Villa Victoria. Efectivamente es la pista de remo y canotaje con más altura sobre el nivel del mar, a nivel nacional y posiblemente también internacional. Cumple con los requisitos del Comité Olímpico Internacional y de la Federación Internacionales para Remo y Canotaje. La pista tiene ocho carriles de dos mil metros, que es el tamaño para competencias internacionales. La característica del agua es, según Conagua, es el mejor agua que tienen las presas a nivel de todo el Estado de México y la menos contaminada. Parece ser que sí, pero hasta el momento nos han informado las fechas. Aparte de ser una pista de remo y canotaje de competencia oficial, también es un parque recreativo que lleva el nombre de la medallista olímpica de Río 2016, Guadalupe González, donde en este lugar podrás encontrar un buen ambiente para la familia, aparte de actividades acuáticas que están por debajo de los 50 pesos. Así es, puede venir cualquier persona, con la familia, tenemos asadores para las carnes, tenemos mesas, tenemos un lugar muy completo para venir con la familia y pasarla bien. Bueno, aquí pueden encontrar, tenemos lanchas de pedales, tenemos deslizadores, tenemos áreas de juegos infantiles, campo de fútbol, cancha de básquetbol, área para ejercicio, área de descapacitados, visitados y asadores, muy completo, muy divertido. Podrás encontrar la pista de remo y canotaje a tan solo 7 minutos del centro del pueblo de Villavictoria. Reportando desde Villavictoria, Estado de México, para nuestro Mundo Deportes, Fernando Reyes.